Dijer Bermúdez, el paso atrás del Cuchidato y... ...y el Cuchidato, pero no le queda con gol con el empeño como uno podría esperar. Al contrario, el gol con mucha técnica, como dice, no se ve el quinto tanto de Juan Fulvas a los 92. Vamos con la tarea, los Fulvas tienen 9 puenteros, y los de Santos, Múnich, Rey y Chivas con 6 unidades. Ahí están los voladores. Dijer Bermúdez, Olídez Caracas, un partido perdido por un partido de Montalé con dos, no va a realizarle a Juan Fulvas, de Juan Fulvas y Pachuca, con un tanto a cada uno. Por lo tanto, se venció la bondadilla en la primera fecha, por eso todo, con el actual campeón, jugante de Hamburgo de Paolo Guerrero. El resultado fue adverso para la segunda flota, pero lo peor, se salió lesionado. Las imágenes a continuación. En el partido Sina y Juna Park, el Dortmund se frenaba como campeón en esta nueva temporada de la Bundesliga, el equipo del Jury Club, se frenaba el Hamburgo de Maiton Denning. Y en los 15 minutos de empezar el compromiso, mal parada está la defensa del Amorgo, y el 1 a 0, Rubin, López, a los 5 minutos, para el Dortmund, caro de surdo, dice. Y este jugador. El 2 a 0, Mario Bermúdez, a los 29 minutos. Estás hablando, miren. Por eso, si le valió a Mario, ser el jugador del Liga, esta es la más presa, ¿no? Como toque el Dortmund, en la confesión de evolución del taco, y después Jutsu, anotando la primera en el 2, pero bolazo. Bolazo. De este equipo, dirigido por el Jury Club. Atención que el Jury Club y el Jury Club juegan el día de mañana. De mañana es 3, ¿no? ¿No? O, mañana, ¿no? Ahora va la lección de Paolo, así una especie de tirón. Y, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pronto, por supuesto, para ver si se ve. Aparecemos en 3 a 0 en los 48 minutos. Pero la oleada categórica del Dortmund. Entrenamos siguientes, su gente. De buena forma. Ahí está la respuesta al arquero de San Francisco de Hamburgo, pero la defensa no lo... Ayuda a despejar, y después no lo despeche. Llegaría con el descuento de la Murgo, en mi plazo, a la de las 3 de revoces. Y en el despeje, pudo realizar el orden, y expresa 1, ya no se tenue muy tarde, para llegar a enfarcar la cuenta. Derrota de la Murgo, el llenado de Paolo Guerrero. Esperemos que aprovechar en mi corazón, salteamos. La última pausa del programa, y volvemos mucho más. Aquí no tiene su regole, no se va. La última pausa del Gabriel. La última pausa del señor. El ganador. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! Gracias a Scotiabank Desarrope el desierto Y en la selva que le dan a las flores Creemos en el camino Que es una corto cosecha Creemos en los mitos Que se imaginan El poder quitar el pecho de orgullo Creemos en el mundo Más grande En cualquier mundo Creemos en el camino Y seguiremos en el camino Taca de Blanes Los Decepticos han invadido a la Tierra Y su próximo objetivo es Lucky Únete a la Resistencia Únete a la página de Tierra No hay más sin Un Transformer Decepticos eres el ganador De un set de colección de Transformers Vienes hasta el 19 de agosto Participa y gana Esta decisiva batalla La Banda La Banda La Banda Vain El La Banda El 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 Vamos a ver los goles de la semana aquí en el show de hoy. A ver, ustedes están a gestos, no sé lo que se pasa, con los amigos, de repente con la familia. Es complicado, porque no hay buenos goles con Pasoamericana, hemos tenido también, por eso con el Sub-In, de la ciudad de Colombia, con los internacionales.